Mi acuerdo de su cara y su sonrisa y del cariño que ella a mí me dio. Y ahí en mi soledad y mi tristeza mi acuerdo de su cara y su sonrisa y del cariño que ella a mí me dio. Y ahí en mi soledad y mi tristeza yo me pregunto ¿qué pasó? Su imagen me persigue en todas partes no sé si aguante más este dolor el frío que me da sin su cariño no puedo estar sin su calor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mira mi amor yo sin tu amor me estoy muriendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escúchame llanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy buscando ¿Dónde estás? ¡Gracias! La noche tan callada no me escucha Ahí en silencio hiere el corazón Me pongo yo a gritar a locamente Y no comprendo la razón La vida como el viento pronto pasa Lo que se fue ya nunca de volver Qué triste esta vida solitaria Cuando se pierde un querer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mira mi amor Yo sin tu amor Me estoy muriendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escucha mi llanto ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? Te estoy buscando ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te estoy buscando ¿Dónde estás? Gracias por ver el video.